Aceptando el reto de Watson Go Man Un litro de agua y pues Espero que no me pase lo mismo que al otro güey Que empezó a vomitar después de un rato Pues a ver cuánto me tardó One, two, three Un litro de agua y pues Espero no vomitar al rato Ya